Los funcionarios de la ciudad de Laredo dieron a conocer en su reporte diario dos fallecimientos más asociados al COVID-19, así como también 244 nuevos casos positivos, por lo que ya suman 20.524 contagios y 413 decesos. De los 20.524 casos positivos, solo 1.159 se encuentran activos, 18.952 ya se han recuperado, 413 han fallecido y 149 se encuentran hospitalizados. Las últimas muertes reportadas corresponden a una mujer de unos 80 años que murió el martes y una mujer de unos 70 años que murió este miércoles. Hasta este momento, las autoridades de salud han realizado 128.316 pruebas de detección de COVID-19, de las cuales solo 20.524 resultaron positivas. Actualmente, la tasa de hospitalización se encuentra en 28.6%, con 48 pacientes en el área de cuidados intensivos.